¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tidiprieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque logran Controlar una Xbox One Con el mando de Nintendo 64 Ha sido gracias a dos personas De la página web Hyperking Que pues bueno Parece ser que el mando de la Xbox One Se les había quedado demasiado modernos Y bueno Han querido traer de vuelta El mítico mando de Nintendo 64 Y el resultado pues a veces Bueno lo tenéis En la fuente de la descripción Para ver el vídeo completo El resultado a veces no es del todo preciso Pero si es sorprendentemente Bueno, logran Por lo menos que funcione La verdad es que Es curioso porque Logran hacerlo funcionar En una consola tan moderna como la Xbox One Y con el mando de Nintendo 64 Pues al final Lo hacen Ir funcionando Ahí tenéis la prueba Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Como siempre Informando la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao